Preven que para la temporada vacacional de Semana Santa en Isla Mujeres se registró una ocupación mayor del 55%, debido a la participación del municipio en el segundo tianguis turístico digital, en donde más de 40 turoperadores se interesaron en el destino y sus atractivos. Asimismo, el titular de la Dirección de Turismo en el municipio, Gustavo Rodríguez Orozco, declaró que esta temporada alta es importante para los diferentes sectores turísticos del Estado y principalmente para Isla Mujeres, que hoy obtiene un 45% de ocupación hotelera tan solo en la zona insular. Por su parte, Patricia Yanire Punap, directora de Pueblos Mágicos, puntualizó que además de los 40 turoperadores que se atendieron los dos días que duró el tianguis, más agencias continúan contactándose con la dirección a su cargo y a la de turismo municipal, así como con hoteleros para definir citas y seguir promocionando el destino. La funcionaria hizo un llamado a la población en general, visitante y local a conservar los protocolos sanitarios y de ese modo ayudar a evitar cualquier posible rebrote de coronavirus.